Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y hoy, por fin, han pasado dos semanas desde que salió la skin de Cordelius Para mí, sinceramente, la mejor skin que va a tener Cordelius Si en algún futuro sacan una de 300 gemas Yo no sé si ni siquiera va a poder ser capaz de superar esta skin Pero es buenísima, ¿vale? Como tengo los blines muertos de risa y no me lo gasto nunca en nada Me lo voy a gastar ahora en esta pedazo de skin, lo dicho Me parece muy buena, viene con un pin, viene con un icono Aparentemente está guapísima No sé, o sea, es que no tiene nada de malo Así que me la voy a pillar No sé si le he hecho captura en esto en algún otro momento Y vamos a darle, sí o sí, algunas partiditas en el modo competitivo En el rango de máster Para probar un poquito la skin A ver si tenemos la ocasión Si no, obviamente no voy a trolear a mis compañeros Pero si veo que es un buen momento para piquear a Cordelius Pues lo piquearé y lo intentaré jugar lo mejor posible, ¿vale? Así que pues nada, nos dan el pin Espero que para la próxima tú estés ya animado Me la voy a colocar ya de ya Literalmente, ojalá esta skin hubiese sido de base en vez de esta Pero bueno, eran otros tiempos Y nada, voy a prepararme un poquito a Cordelius Y conforme tengamos alguna partida con él, os lo enseño Lo que va a pasar ahora es que Rojo 1 es máster Rojo 2 es diamante Y el rojo 3 es mítico Algo pasa, algo... Bueno, no, voy al 9 Algo va a suceder ¿Qué estás intentando? Estoy intentando piquear Cordelius Y ganar una partida Lo único Lo único que quiero Que me dejen piquear Cordelius Ganar una partida Y que los rivales sean máster Bueno, no máster, pero Que no sean diamante mítico y un máster Que es que si no... Súper aburrido Ojo, me lo han puesto hasta huevo Y van con Lady Funk Es mi partida Es mi partida, 100% Tiene que ser esta Tiene que ser esta Llevamos un BOA 9 con Yard de velocidad en este mapa Que no va a nada, pero Tiene que ser esta partida Tiene que ser... Aparte, son dúo El BOA y la B son dúo Los de mi equipo Porque yo estoy en el medio Buf Va a ser duro esto Vale, vale La partida más o menos está bien Muchas gracias por la raid, Daniela Bienvenidos todos ¿Qué tal? Muchas gracias Vale Lo malo es que yo tengo que jugar este lado Para intentar reventar al fan Y si el BOA no trolea mucho Bueno, aunque puedo ir a por Colette también Vale La Colette se hace esto Locura, eh Vale A ver, no hemos empezado mal A ver Vale, lo podemos matar Perfecto Vale Voy a ir a por la Colette, vale El Neon no me interesa mucho Bueno La Colette ha muerto, creo yo, eh Vale Por ahora esta partida me está gust... Ese gadget de la B A ver, la ha dado a la Colette Pero que no sirve de nada El que la he dado, la verdad Lo que no quiero gastar tampoco Es los gadgets muy a lo loco Porque a lo mejor lo voy a necesitar, eh Vale A ver si puedo ir por aquí Vale, falla Ese básico Me mata Oye, pero no estaba tan cerca del fan Como para que me tienes el tiro de 3000 ¿No? Es gol Nada, lo falla Está jugando con random Sí, estoy jugando con random No estoy jugando en equipo Pero bueno Esta partida por lo menos al menos me gusta Vale Es que tío Es que tengo literalmente esta partida regalada Para poder jugarla a mi puesto De verdad La hago medio counter a la Colette Medio counter al fan Me he puesto cuatro gadgets Que encima eso va a molestar un montón Se la puedo jugar como me dé la gana esta partida Bueno, no tanto, pero Casi que sí A ver Hostia, esto es gol, eh Sí, esto es gol Pues a lo mejor no está tan jugable, eh A lo mejor no está tan jugable Que nos ha marcado gol No le tenía que retirar yo la ulti ahí a esta Y cuidado con este Vale Yo voy a morir, eh Dos para uno A ver Si la Bela consigue pegar un tiro Y el Bono recibe tanto daño ¿Es gol? No es gol Vale, pero la Bela aguanto Eso es muy bueno Vale, no se come esto Lo mato Vale, está Si no está muerta está muy tocada, eh Porque le he pegado un montón de básicos Y está el potenciador este del veneno Vale Esto es bueno porque esta se tira hipercarga, eh Ojo Vale Buena Oye, por ahora Primera buena partida A ver cómo termina la otra Pero muy cómodo Muy cómodo Aunque no No voy a hablar tampoco demasiado Porque de verdad se puede liar Es que se puede liar Que en cualquier momento Nos la lían, eh Nos la van a liar Pero bueno A ver Viendo que la cual va a jugar derecha Le puedo ir de una por ella Creo yo En línea recta, eh Primer básico Luego le meto gadget Y para adelante Vale No le he dado con el No le he dado con el gadget Tú voy a morir, ¿verdad? No, no voy a morir Vale, estamos bien Tengo que curarme No sé si me renta Pillarme al fan Yo creo que sí Me mata, tío Pero va a morir el fan Vale, pues es gol A ver Lo tenía pensado Yo sabía que había minas ahí del boss Sabía que estaban activadas Y sabía que se las iba a comer el fan Por eso he muerto a posta He muerto a posta Para que se lo comiese el fan Que ha sido todo intencionalmente Aunque parezca que no Pero sí, eh Quien tenga dudas Que me pregunte Pero era todo intencional, eh Y esto ya es gol En teoría Porque yo con mi gadget Este no nos pega Esta va a morir aquí ahora Y ya está Hemos ganado Iba a tirarla para el lado Porque quería jugar mal Pero bueno A ver Pues victoria bastante fácil Yo tenía matcha O sea, yo tenía aquí para reventar Es que podía reventarme Lo que me des la gana Literal Pero bueno Ahora veremos a ver Lo que dura la partida Y si no dura mucho A lo mejor me juego otra Ha salido una muy buena partida El rico a lo mejor me revienta Pero al Mr. P Y al Tic Creo que me los hago Creo que puedo ganarla Ojalá Espero que sí Voy a intentarlo, eh Necesito una única partida más buena Con el Cordelius De verdad Voy a intentar no jugar Tampoco muy agresivo Bueno, me estoy viendo ya Saltándole al Mr. P Intentar jugando los 6 Pero Voy a romper este Vamos a intentar ir a por el rico Vale Bueno, buen salto El mío, ¿no? Ay, lo he matado Va, está bien, está bien Iba a burlarme un poco Del salto que he hecho Por casi una mierda Pero a ver Lo he matado Así que Renta Compensa Vale Mato a este Perfecto Ah, si mi equipo se quiere cargar al rico De loco Si no Que me dejen la triple Vale, bien Está bien Lo he dicho En este mapa del Cordelius Depende de lo que lleven Si llegan a llevarme mucho counter Pues a lo mejor es una mierda Pero ahora mismo En plan Con lo que llevan Es sí Jugarlo En plan Da hasta gusto jugarlo Da hasta gusto A ver si este me tira La ult Y el tick Para poder tumbársela Uy, se me dio el sonido de los cascos Wow, lo humano es que está disparándome el Mr. P El pick Y encima me había venido por ahí Una bala del Colt Ahora sí Ahora sí puedo saltar Vale Eh, mala mía Más o menos Que no Que te mato Vale, buena Oye, de locos Esta parte con el Cordelius Al final, eh He matado dos por ronda Incluso Con este Uf, me mató el Colt Pero vale Bien, 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 bien Muy buena partida Ojalá podamos igualarla Porque esta partida Sí que me está molando Con el Cordelius Y aparte la tengo para jugar La muy chill Creo que puedo jugar No me jodas ¿Por qué? Que la necesito para vídeo Joder, coño Siempre jodiendo Siempre pasa algo Si no Partida mala Mala partida Me llevan counter Sale mi mapa 20 veces Sale un modo de juego Que es una mierda Ahora tengo una buena partida Se bugea Llevo 4 horas en directo No se ha bugeado en una sola vez ¿Qué rabia es esta? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué rabia? Nah Me quieren gafar Estoy muerto No me pueden matar los enemigos Si me tienen que matar el juego Lo digo más En plan risa Pero Qué pena, tío Qué pena Que para una partida Que estaba saliendo bien Se me bugeó el juego Qué mal Buah, el tick con ulti Ahora el Mr. P Tendrá media torreta Buah, va a estar jodido Lo siento a mis compas Lo siento No, se me bugeó el juego De verdad Lo siento por ellos Bueno, no está yendo nadie A por el Rico Voy a tener que ir yo Me ataca a mí el tick y el Rico Como han visto antes La paliza que les he pegado Pues ahora me toca Intentar ir a por ellos A ver Ah, que el Rico lleva cura Entonces le puedo saltar Tranquilamente Puedo saltarle tranquilamente Al Rico que me lo cargo Pensaba que iba a llevar El gadget este De que mete ochenta bolas Y me revienta Te mato No Vale, pero es buena Es buena porque he conseguido Que el Col mate a dos O sea, dejé al Mr. P A nada Así que me parece Me renta Lo que acaba de ocurrir Me renta Perfecto Voy a tirarme Salto Ulti Mato a uno Salgo del salto Salto Ulti Mato a uno Y ahora Tengo otro salto Para matarme al otro Vale, es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Mierda Tengo que ir a por el tick Me da un poquito de igual A ver si el tick me tira la cabeza Vale Está bien que la tire Porque ahora sí que le puedo saltar Sin miedo Hasta tengo llegar de cura Ojo He mojado Ya está Da igual caga Voy a farmeármela aquí Bueno, no No me la farmeé Ah, le fallé la ulti Qué pena A ver No me creo que va un poco Confiar demasiado Pero GG O sea, creo que me he sacado Ocho kills Incluso Diría yo Dos Cuatro Dos Siete Bien Bien Por fin Hemos tenido La buena partida Con Cordelius Con Bug incluido Y una de mis muertes Ha sido por Por esto Por la desconexión Que me da rabia Pero bueno Bien Conforme he visto el mapa Sabía que va a ser una buena partida Pues dale Hasta aquí Las partiditas con Cordelius Se acabaron Y una de mis muertes Y una de mis muertes